Todavía están abiertas las inscripciones para todas aquellas personas que sean revendedoras por cartilla, marcas reconocidas que por ahí siempre las cartillas están en todos los lugares, digamos, todos los lugares de trabajo. La idea es que ellas puedan tener un stand en este evento y puedan no solamente vender los productos que tienen en stock, sino también, en el caso de algunos gerentes, que puedan ser más revendedoras. Tenemos la visita de gente de Bariloche que vienen de varios lugares y, bueno, todavía hay cupo, así que se pueden anotar. Les recuerdo que es totalmente gratuito, no se cobra el stand ni el espacio. Es un espacio para que el emprendedor también, y más en estos tiempos, tenga la posibilidad de poder vender y poder hacerse conocido, digamos. Todo por Catálogo, ¿repetimos la fecha, el lugar donde se va a estar realizando? Se va a realizar en el Club Colón en Fontana el 15 y 16 de septiembre, o sea, el próximo fin de semana, hasta el día martes 11 tienen tiempo de anotarse, de inscribirse online, que hay una fanpage de Todo por Catálogo, o en la página de Cultura de Trevelling también en la fanpage. Y, bueno, tienen tiempo hasta el martes 11 de poder anotarse, ¿no?